Bien, bien, estuve repasando películas de Oz Perkins. Oz Good Perkins, un director nuevo todavía. Sí, bastante nuevo. Hijo de Anthony. Y yo, vamos a arrancar por el comienzo, que es, había visto en su momento The Black Coat's Daughter. Luego vi Gretel y Hansel en el cine. Había visto The Girl in the Photograph, que la escribe. Y no me habían gustado ninguna de las tres películas. Ninguna de las tres películas. Pero al ver Long Legs y encontrarme con una película que me obligó a replantearme todo. Es lindo cuando usé de eso. Che, a ver, estaba equivocado. Capaz que la vi. Bueno, digo, vamos a volver hacia atrás. Y me terminé encontrando con que Black Coat's Daughter levantó, pero no mucho. Gretel y Hansel no la he vuelto a ver. The Girl in the Photograph sí la volví a ver y me gustó mucho. Y además vi I am the pretty thing that lives in the house. Bueno, como se diga. Que me pareció muy buena. Muy buena película me pareció. Pero más allá de esas cuestiones, creo que es un director al que hay que prestar atención. Hay que prestar atención. No es un director cómodo de ver. Porque tiene su ritmo. Tiene determinadas manias que que quizás no son más no son las más tradicionales, por así decirlo. Pero hay en esa búsqueda, en esa búsqueda de ese terror literario de atmósfera tan particular lo sabe hacer muy bien. Lo sabe hacer muy bien. I am the pretty thing that lives in the house. Ya tiene una premisa que a mí me encanta. Ya cuando arranca la película y ves, escuchás una voz tenebrosa que dice algo así como hay un mito que dice o hay una leyenda que dice que si una persona o varias personas se mueren en una casa vos para poder entrar a esa casa y vivir en esa casa primero tenés que pedirle permiso a los muertos. Así arranca la película. Y llega una enfermera misma profesión que la madre de Enlon Lex tiene que cuidar a una novelista, a una señora grande que supo escribir novelas de terror y una de esas novelas se llama The Lady in the Wall si mal no recuerdo y hay un personaje que se llama vamos a ponerle Floppy y la protagonista se llama vamos a decirle Poppy bueno, la señora grande se la confunde o sea, la señora grande se confunde a la enfermera con uno de los personajes del libro de terror que ella escribió sobre una mujer en la pared que sucede en esa casa y al mismo tiempo la enfermera empieza a leer ese libro para ver que hay ahí es una película muy de clima muy de la típica película donde uno la ve alguien que no es muy avesado y dice che, no pasa nada che, no está pasando nada pero tiene una un nivel de tensión un nivel de realmente como maneja los espacios es prodigioso me gustó mucho es súper literaria es una película muy literaria muy literaria porque bueno obviamente tiene esto que estamos diciendo de los libros hay como una especie de narradora que no voy a decir quién es pero se imaginarán y hay un doble juego ahí entre la ficción la realidad y un mundo intermedio que es el mundo en este caso es el mundo de los vivos y los muertos pero bueno puede ser también el mundo sobrenatural para ponerlo de un modo mucho más al alcance y The Getting in the Photograph que él la escribe la dirige Nick Simon cuando escuchen estos nombres es una película donde ustedes van a decir che, ya voy a anotarla es un slasher muy independiente o sea con actores de tercer nivel no lo estoy diciendo despectivos sino porque están por debajo de no son ni ni Brad Pitt ni no sé ni alguien en segunda línea es tercer nivel tercer nivel donde un asesino acosa a una cajera de supermercado con fotos de las mujeres o personas que él mata y para matar a esas a esas personas replica las poses o las posiciones de un fotógrafo que salió de ese pueblito y que ahora saca fotos en Los Ángeles llenándose de plata entonces él vamos a poner una mujer está en la tapa de esta revista muy famosa y donde el fotógrafo le dice bueno posame de esta manera bueno él copia eso para las fotos que le envía a su a la persona con la que está obsesionada es medio confuso de entender pero bueno verán que tiene mucho que ver con lo que decíamos de In The Pretty Thing o sea el juego entre ficción narración y real y realidad está que estaba en In The Pretty Thing con la literatura aquí está con las fotos de hecho en un momento hay un juego entre la línea de Godard y la línea de Palma un personaje le dice al otro claro esto parece como que parece real esto que estamos viendo parece real y le dice no no esto es mentira siempre es mentira básicamente la frase de los dos puntos de vista el de Godard y el de Palma respecto a la cámara y sucede una vuelta más y no sé si decirla donde el fotógrafo se entera de este copycat y quiere copycatear al asesino pero ustedes verán cómo la película fue la última que produjo Wes Craven lo último que hizo Wes Craven fue producir esta película termina incluso y aparece el For West es un slasher esto es un slasher hecho y derecho y y además el director de fotografía yo cuando la arranco de ver la película digo esto tiene un tono medio medio obviamente es una película con mucho menos recursos de vuelta ya dije medio clase C clase C en términos de tercera línea pero digo esto tiene un tono medio Halloween y efectivamente el DF es Dean Kunday que es el DF de Halloween el director de fotografía de Halloween Halloween la primera ¿no? en 1978 así que verán que está rodeado de está Oz Perkins produce Craven director de fotografía de Halloween está bien rodeado ¿no? y eso es algo que me llama la atención de Oz Perkins porque si uno toma vamos a decir que él hace un tipo de terror que uno podría llegar a llamar dentro de estos nuevos términos elevado ¿no? porque tiene cierta pretensión cierto nivel de pretensión para mí hay una diferencia entre el terror serio y el terror solemne quiero aclarar para mí él hace terror serio él hace terror serio a cara de perro terror a cara de perro así lo entiendo yo ¿eh? porque está equivocándome pero en su mayoría él intenta hacer eso pero se permite tirar unos chistes de hecho ¿Aien de Pretensión? no porque de hecho es un poco diálogo pero Lon Lex tiene algunos chistes The Girl in the Photograph tiene hasta personajes es un slasher o sea por eso digo yo que si uno agarra los directores de tan catalogados como como terror elevado o lo que fuere ninguno de ellos te escribiría un guión como The Girl in the Photograph que es un slasher pero puro y duro o sea es una película de cuchillazos donde hay gente cogiendo donde hay líneas vulgares donde hay psicópatas por doquier porque si hay algo que me encanta de esa película es que todos son psicópatas todos son psicópatas en esa película es difícil establecer el bueno y el malo y uno piensa en otros exponentes de ese de la categoría o de la etiqueta y dicen jamás en su vida harían una película se querían hacer los locos querrían hacer alguna otra cosa más para llamar la atención no es el caso o a mí no me parece que sea el caso de esta de este señor más allá de que a mí The Blood Coast Door me dejó un poco me dejó un poco raro es una película que todavía no termino de es una película en la que siento que hay mucho más de lo que yo estoy pudiendo ver sin embargo hay varias patas en común con Long Legs respecto al personaje del hombre que lleva a la chica bueno eso es algo muy normal en él que es películas protagonizadas por mujeres y por lo general hombres psicópatas padres desaparecidos padres que ocupan o mejor dicho personajes que ocupan el lugar de padre en Long Legs Nicolas Cage ocupa el lugar de padre en ay dios bueno y en Cold donde está porque vamos a la que escribió porque esta es otra más que he visto que es Cold Comes the Night esta no la no la pude conseguir si alguien la consigue me avisa Cold Comes the Night una película con Brian Cranston donde una mujer que que regenta un hotel que trabaja en un hotel y tiene una hijita le van a sacar a la hija le van a decir bueno si no conseguís tanta plata tu hija tu hija abuela y se queda en servicios sociales y toda esa la dorcha y entran dos criminales uno Brian Cranston y otro muchacho más y bueno pasan unas cosas que no sé si decirlas lo que si puedo contar es que el criminal que Brian Cranston es ciego el muchacho de herentes es ciego y toma a quien regenta el hotel a la protagonista de la película de rehén porque quiere que ella sea a los ojos de él entonces la secuestra la secuestra y le obliga a hacer cosas siendo el ciego muy buena muy buena película tiene uno de los planos de los openings tiene uno de mis openings favoritos del cine no lo dirige Perkins la escribe Perkins la dirige Sechun pero bueno de todas formas la escribe él y uno sabe que ese plano inicial o esa secuencia inicial está escrita por él pero bueno está muy bien filmada también me encanta el inicio de la película dura nada 10 segundos pero no lo voy a poner aquí miren este plano hermoso I am the pretty thing that lives in the forest house donde le aparece el fantasma en el reflejo del ojo lo vemos en el reflejo del ojo y tiene una constante que son las casas las casas blancas esta es de I am the pretty thing that lives in the house esta es del comienzo de Cold Comes the Night aquí está Brian Cranston ella le dice preferiría estar muerta porque ella es una buena madre se pone en juego eso siempre también las buenas madres y que es ser una buena madre que sacrificio tiene que hacer una buena madre en sus películas hasta donde tiene que llegar una madre para ser buena y si hace eso es una buena madre es una mala madre entendiendo bueno y malo en términos completamente generales esta es la Lonlex la casa blanca de Lonlex incluso acá Nicolas Cage dice la granja de la familia tan luminosa y blanca tu causa la agua más blanca cuando vine de visita así que bueno es un director a tener en cuenta a ver que que se las trae decía esto de de que si uno se fija con los nombres que está vinculado él bueno él está vinculado él estuvo vinculado por The Green The Photograph con Wes Craven con Dean Kunde ahora con James Wan adaptando Stephen King o sea son nombres de 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 cine de terror los que lo vinculan a él más allá del padre ¿no? pero hablemos de actualmente son nombres de cine de terror de nombres históricos de cine de terror Wes Craven y James Wan entonces su búsqueda es 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 mucho más es mucho más es mucho más de género es mucho más de de persona que que tiene amor por el género que busca que busca la forma de hacer eso con un tono característico con una forma de hablar característica digo en las películas que él dirige pero muy preocupado por la generación de de climas porque claro eso es eso es su fuerte realmente es su fuerte y el juego con los espacios es I am the pretty girl bueno ese nombre tan largo es toda una película en una casa entonces ahí queda queda muy en claro eso me quedo pendiente volver a ver Greta Ely Hansel que es una película que como les conté en su momento no le tuve no le tuve nada de cariño y bueno tendría que darle una oportunidad de vuelta habrá que ver habrá que ver mientras esto sobre lo sobre lo visto y y bueno veremos que se trae ¿no? veremos por qué camino por qué camino sigue luego de The Lonelettes que es una película que a mi entender cada día es mejor o sea cada día me parece mejor y que por lo que he visto me parece la mejor de él así que esto sobre él y nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando